Aquí están estas tres consolas portátiles, yo estas no las jugué, ya están solamente mis hijos, mis hijos las utilizaron, yo no, ya no me dio tiempo de jugar esto, pero aquí están, miren aquí tenemos un PC Vita, este también es de la última generación, bueno como les decía, este es de la última generación, este Este ya no utiliza disco para los juegos, aquí tenemos el, aquí están los juegos en esta, pues se puede decir esta memoria, en esta Ahí está, ahora no utiliza disco Y bueno aquí en esta, en esta tarjeta, llevan hackeo para correr videos, juegos virtuales Antes lo hacía con discos y otras, otras maneras, otras formas pues, pero ahí está Como les digo yo no jugué esto, pero mis hijos si, también estos, y este Este es un DS, vean, estos no sirven, este si está bueno Este si está, está jalando todavía muy bien, pero este ya no, estos por allí se humedecieron porque no los, no los utilizaron en un tiempo Y bueno, les voy a poner ahí el modelo Ahí está Es un Nintendo DS Y bueno tenemos este también, ahí tiene su memoria para los juegos Ahí está, este tampoco enciende, este también se dañó por humedad, por guardarlo Y ahí está, miren Es un Nintendo DS también Era muy bueno estos equipos Ahí está Este es un Sony Ahí está Un PC Vita Y bueno está jalando muy bien, vean, todo, todo funciona muy bien Solo que todo pues va pasando Va pasando de moda y bueno se van quedando Por ejemplo a este le va a pasar lo mismo si lo guardan Le va a pasar lo mismo que estos Por eso no conviene guardarlos, hay que seguirlos jugando Ahí está Bueno Este también ahí tiene su ranura, vean Para la memoria, para los juegos Ahí está Y bueno Y bueno eso es todo Pero por ahí comenten Cuáles son sus consolas favoritas Para mis hijos eran estas y otras más Pero las otras no las sacamos ahorita Después las subiremos Ahí tengo varias consolas que se fueron quedando Se fueron quedando Fueron, fue pasando El modelo pues Y ya ve que Que uno se enfada de las cosas Y ahí las guardan Y si se echan a perder Estas dos se echan a perder Bueno Pues eso es todo En cuanto a estas consolas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!